Las horas van pasando Tus ojos de bandido van buscando lentamente mi piel Tu sonrisa sinvergüenza colgada entre mis labios Dulcemente en un vaso de miel Tus manos me tocan suavemente Me tienes temblando y no sé qué hacer La luna se queda mirando La noche se llena de tanta pasión Te ves tan bello, me besas el cuello No hay sol que nos cubra, no tengo remedio Me tienes temblando mi amor Solo bésame los labios suavemente Que llegue a mis dientes por donde tú quieras Sigan estudiando mis pasiones Quiero ver al hombre que me hace temblar Hazme temblar Tranquila y sin apuros Voy cayendo en tu trampa como presa Atrapada por ti Soy el rojo de tu sangre Mi vida es un desastre Si no existes y no estás junto a mí Tus manos me tocan suavemente Me tienes temblando y no sé qué hacer La luna se queda mirando La noche se llena de tanta pasión Te ves tan bello Te ves tan bello, me besas el cuello No hay sol que nos cubra, no tengo remedio Me tienes temblando y no sé qué hacer Solo bésame los labios suavemente Que llegue a mis dientes por donde tú quieras Sigan estudiando mis pasiones Sigan estudiando mis pasiones Quiero ver al hombre que me hace temblar Solo bésame los labios suavemente Que llegue a mis dientes por donde tú quieras Sigan estudiando mis pasiones Quiero ver al hombre que me hace temblar Quiero ver al hombre que me hace temblar Hazme temblar Bésame los labios suavemente Que llegue a mis dientes por donde tú quieras Hazme temblar Sigan estudiando mis pasiones Quiero ver al hombre Sigan estudiando mis pasiones Gracias.